¡Uto hombre de puerto! ¡Mutado, deja de en tirar tíos, puerto! ¡Y antes que bolo todo! ¡Halo abandonado a los tíos, no hay otra假 seria aquí! ¡Garo vestir el bar proudestino! ¡Y como no hay que comer! ¡A su padre! ¡Garo vestirá! ¡Garo vestirá, Artiba! ¡Te va a tardar un pleno con la bala de goma! ¡Sarpada es la García con la bala de aquí! ¡Muto deja de en tirar! ¡Viva! ¡Gorra! ¡La concha de tu madre! ¡Gorra! ¡No de puta! ¡Eso, gorra! ¡Dale, gorra! ¡La concha de tu madre! ¡No pensás que compramos! ¡No compramos ni ahí! ¡Gortiva! ¡Gorra! ¡La concha de tu madre! ¡Gorra! ¡Gorra!